Mueve los pies Hay que comparar un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, mueve las manos Hay que mover la cadera para poderlo bailar Este nuevo ritmo sensacional que se llama la chiquita Muévete así, muévete allá, mueve los pies Hay que comparar un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, mueve la cadera Es tan sencillo y no puedes bailar Dentro de un rato tú lo gozarás Y si tú quieres te puedo enseñar Vente conmigo a bailar Muevete así, muévete allá, mueve los pies Hay que comparar un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, mueve la cadera Y ese es el ritmo sensacional que se llama la chiquita ¡No da antes! ¡No da antes eh! ¡Gracias por ver! 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 Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Porque el amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella y que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella y que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los dedos que te vi Para contecerme mejor que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrastrarla de mi alma y mi ser Dejo el amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede juegue, que no, que no, que no quede juegue Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede juegue, que no intento, que no quede juegue Porqué estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede juegue a decir los rastros que pedí Para contecerme mejor que yo ya te perdí Que no tiene huella y que no y que no, que no tiene huella Porque estoy seguro que tú mi amor, que a mí me recuerdas Que no tiene huella y que no y que no, que no tiene huella Porque estoy seguro que tú mi amor, que a mí me recuerdas Que no tiene huella y que no y que no A gozar con los nombres Sabrosita cumbia te traigo yo E-oh, e-oh Sabrosita cumbia te traigo yo E-oh, e-oh Y es la hora de gozar con los cumbias en nuestra ciudad Atrévete a mirarme de frente Y decir ya no te quiero Atrévete a decirme de todos Tus amores no el primero Atrévete a decir que esa noche Cuando la luna moría Borracha de paciente me curaste Que nunca me olvidarías Y ahora me dices que no va No va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si va Si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dices que no va No va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si va Si va, si va Que por mí te mueres Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!